A mis hermosos estudiantes de este año, a la 9-8 y a todos los séptimos que tengo, les había compartido que, bueno, la importancia que era tener los cuidados en este momento de esta crisis sanitaria que estamos viviendo con el coronavirus. Pero también les decía que muy probablemente si las clases no se suspendían, yo por allá no iba a estar muy pronto con ellos porque tenía que irme a hacer una operación y les había dicho que era en la garganta, pero no les había dicho nada que era. Pues aquí está mi sorpresita de hoy. He sido operada de la tiroides, o sea, que me han extraído la tiroides. Y ahora les voy a contar la segunda parte de la historia. Oye, el 30 de enero sucede que después del viaje en diciembre que fui a visitar a mi hijo a Las Vegas y a conocer a mi hermoso nieto pequeñito porque ya tengo el primero y este es el segundo. Estuve con ellos visitándolos, regreso a Costa Rica y el 30 de enero dije, bueno, pues hay que ir al ginecólogo porque el año pasado no fui y esa cita estaba pendiente. Como decimos aquí las mujeres en Costa Rica, ir a RITEVE, nosotras. RITEVE es la revisión técnica de los carros, pues nosotras también necesitamos este RITEVE. Fui el 30 de enero donde mi hermoso doctor que lo quiero con el alma, el doctor Ronald Salazar, que trabaja en la clínica bíblica, siempre ha sido mi ginecólogo. Y bueno, ya fui, ya me hizo el examen de rutina para lo del Papa Nicolau. Me pidió la mamografía, le dije que no se la llevaba porque si se la hubiese llevado, entonces iba a durar más rato por ir a verlo. Y mi hijo se la dejo de tarea y yo, profesora, sabré de tareas y con él no es jugando. Pues que entonces él llega y comienza con su aparatito ese del ultrasonido y llega por aquí por mi garganta y comienza ahí. Y yo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es la cosa con este doctor? ¿Por qué está por ahí? Y me dice, Fancy, ahora me precisa más que la mamografía, un ultrasonido de tiroides. Y yo, ¡ah, caray! Porque como profesora de ciencias sabemos qué quiere decir eso. Y luego yo, ok, está bien. ¿Cuándo? Me dice, no, te dije que cuanto antes, ahora me precisa más eso. Pero pues ya, porque para mañana es tarde, todavía estoy de vacaciones, así que ya se la traigo. Bajé a Rayos X, a que me la hicieran, me la hacen. Ah, bueno, pero antes de irme, me dice, el radiólogo es el que tiene la autoridad para decirte si vamos a necesitar una biopsia o si nada más está bien con el ultrasonido. Me lo trae porque yo quiero verlo. Está bien. Voy y me la hago y me dice el doctor que me hace el ultrasonido. Bueno, tiene seis nódulos, tres en el lado izquierdo y tres en el lado derecho. Los tres del lado izquierdo son benignos, se ven tipo coloidal, pero los del lado derecho, hay dos principalmente por el tamaño, que tenían ya un alcance de 2 mm, o sea, el tamaño mínimo para ser examinados por biopsia. Y uno de estos dos además arrojaba una formación muy irregular y como picuda. Entonces le dije, bueno, pues hagámoslo que para mañana es tarde. Hice los papeleos para que me hicieran el siguiente paso, que era la biopsia. Y fue muy dolorosa. No puedo mentir que fue doloroso, fue doloroso eso. Y este doctor me tuvo que hacer tres veces extraído, bueno, tres punzonazos. En el segundo fue cuando más me dolió. Una enfermerita por ahí vino para darme la mano y apoyarme. Cuando yo le apretaba y hacía aquella mano, quería decir que me estaba doliendo mucho, porque yo no quería hablar. Si uno habla o tose o lo que sea, pues ahí le están poniendo a usted una aguja aquí mismo y eso da terror. Entonces yo casi que no quería ni respirar. Y ya cuando él saca la segunda punción o extracción, le dije, yo no quiero más esto, ya no más. Y me dice, necesito una más, por favor. Le voy a poner más anestesia. Y ya me puso más anestesia, ya no me dolió. Pero eso solo fue de uno, del que era más feo, por su tamaño y por la formación que estaba presentando. El otro por tamaño, no lo dejé que me lo examinara. Me dice, pues tiene que venir dentro de unos seis meses. Y le digo, ah, sí, sí, pues claro que yo vengo dentro de unos seis meses. Pero ya, y no, ¿qué voy a ir si ya no tengo ni tiroides, verdad? La cuestión es que eso fue el 30 de enero de este año. Y el 7 de febrero ya estaban los resultados. Pero este lindo y precioso, doctor, que no voy a decir el nombre, porque no me gusta que la gente quede mal. Me gusta dar los nombres cuando la gente son excelentes, pero no cuando son, cuando no son lo que uno espera. Y más cuando usted está pagando. No me dio el resultado. Y él me dijo que en siete días, o sea que era el 7 de febrero, que yo esperaba esos resultados. Entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!